Una unidad médica para el CAI de Pérez Celedón y tres nuevos módulos para este recinto penitenciario fueron aprobados dentro del presupuesto que fue analizado por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa. Una buena noticia para un centro donde el hacinamiento alcanza cifras preocupantes. La moción aprobada este martes destina más de 400 millones de colones para la unidad médica y otra partida para los módulos. En la Comisión de Hacendarios se ha aprobado el presupuesto extraordinario del país y a la vez se han aprobado recursos extraordinarios para colaborar en la construcción de diferentes módulos en las diferentes penitenciarías del país. Me siento muy satisfecha y muy complacida de que Pérez Celedón contará con tres módulos más en el CAIS, lo cual vendrá a evitar un poco el hacinamiento que viven los privados de libertad. La unidad médica es otro de los aspectos importantes para este centro penitenciario en el Valle del General. E igualmente un gran monto que supera los 600 millones de colones para crear un módulo de salud también en el CAIS de Pérez Celedón. Durante este martes también se realizó una reunión entre la diputada Monge Granados, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Fernando Cruz, el alcalde de Buenos Aires de Punta Arenas José Rojas y otras autoridades de este ayuntamiento. Esta junta sirvió para que le presentaran al magistrado Cruz el proyecto urgente para la construcción de una medicatura forense en la zona, misma que mejoraría la atención y los servicios judiciales para los habitantes de la región sur. Hemos reunido con don Fernando Cruz, presidente de la Corte y el alcalde de Buenos Aires, esto con el fin de contar con su aprobación para continuar con los trámites de la morgue allá en la ciudad de Buenos Aires. Muy satisfecha debido al apoyo que contamos de parte del señor presidente. Según se conoció, la Corte mostró una gran disposición y anuencia para buscar las opciones de financiamiento que permitan iniciar con una obra con la que sueña la región sur de Costa Rica. Y realmente creo que vamos bien encaminados porque se cuentan con todo lo que son los proyectos ya planos y todo y pues en lo que estamos ahora es en la búsqueda del financiamiento para que este proyecto tan anhelado por los vecinos y por los ciudadanos de la zona brunca sea una realidad. Noticias que vienen a ser de gran provecho para Pérez Celedón, Buenos Aires y en general para toda la parte sur de nuestro país.